En el tema de la relación con los bancos, pues en estos momentos hay cierta confusión con cuál es el derecho transitorio en la reforma de la Ley 8.21. Por un lado están las personas que antes de la entrada en vigor de la ley, que fue el 3 de septiembre de 2021, habían sido incapacitadas judicialmente y tenían unos padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada, o un tutor o un curador. En esos casos el funcionamiento de las cuentas bancarias es exactamente igual que antes, pero cuando se haga la revisión de la sentencia, que el plazo termina el 3 de septiembre de 2024, pues habrá que llevar al banco ese auto en el que se haya revisado la medida de apoyo. Pero mientras tanto todo sigue funcionando igual. Otro supuesto es el de personas que estuvieran en guarda de hecho y continúan en guarda de hecho. La situación no ha cambiado significativamente, es decir, que con anterioridad este tema no estaba regulado en la práctica bancaria, pero en muchos casos los bancos aceptaban sin más la guarda de hecho, mientras que en otros exigían una resolución judicial. Y ahora sí que en el Código Civil se dice que el guardador de hecho, por ministerio de la ley, puede actuar en todo lo cotidiano, lo diario. Y hay, en lo que tenga un alcance económico pequeño. Eso aplicado a cuentas bancarias, pues ha generado cierta confusión. Recientemente la Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo un acuerdo, un convenio con las entidades bancarias y han suscrito un documento interpretativo de la guarda de hecho en el que explican que ese actuar del guardador de hecho en el ámbito económico, en cosas de la vida diaria, pues se circunscribe a un gasto que puede ser el del índice de gasto medio por persona y hogar del INE y eso es lo que puede tener escasa relevancia económica, que actualmente está en 850-900 euros al mes. Los bancos que han suscrito este protocolo con la Fiscalía General del Estado tienen que adaptar sus protocolos internos a este documento interpretativo de manera que las familias se encuentren con menos trabas a la hora de hacer valer la guarda de hecho y poder consultar la cuenta bancaria de su hijo o disponer de ella, bien presencialmente o bien de manera digital. Y para ello se ha incluido en este documento interpretativo una declaración responsable que podría firmar la persona si es que la persona escribe y puede autorizar a su familiar y firmar también el guardador de hecho o cuando fuera el padre o la madre debería ser suficiente para el banco el que se dé una continuidad entre lo que sucedía antes de la mayoría de edad y lo que sucede después y con una cierta actualización periódica pero que podría valer mostrando el libro de familia, un certificado de empadronamiento. Cuando el guardador de hecho sea un amigo o un vecino, pues ahí la exigencia será mayor y se pedirá un acta notarial que acredite la notoriedad de la guarda de hecho, como ya hemos explicado en el vídeo dedicado a la guarda de hecho. El último supuesto es el del curador, ya sea asistencial o sea representativo, nombrado tras la reforma de la ley 8 barra 21. Si es un curador asistencial, que es el de la mayoría de los casos, se trata de un acompañamiento. El auto en el que se establece la medida de apoyo, el auto judicial, pues habrá que llevarlo al banco para que recojan la firma del del banco para que acompañará al de la persona con discapacidad. Y en el caso del curador representativo que representa a la persona, pues también habrá que llevar ese auto al banco para que recojan la firma de ese curador representativo y tendrá un funcionamiento más parecido a como se hacía antes de la reforma. Gracias. 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 Gracias.